Miren dónde estamos, en la Plaza de la Cooperación. Miren cómo quedó todo. Colores nuevos, nuevos lugares para sentarse, mucha más vida y mucho, pero mucho, nuevo espacio para caminar. Che, y es muy complicado tocar esto. Sí, es un poco más complicado para chicos que ya más o menos van viniendo bastante. No es para Mientus. Esto fue posible gracias a que muchos rosarinos propusieron un proyecto y lo votaron. Ingresá ahora a participa.rosario.gov.ar barra presupuesto y votá por los proyectos del Presupuesto Participativo 2018. Con el hashtag YoVotoPorMiBarrio invita a todos tus amigos a participar. Lo que viene, lo elegís vos.